Definitivamente los últimos días no son para nada felices para la cantante Shakira, quien justamente se encuentra atravesando un difícil momento luego de que se confirmara la ruptura de su relación con Gerard Piqué. Incluso entre tantos y tantos rumores, se ha llegado a afirmar entonces que el jugador del Barcelona ya estuvo autorizando el permiso para que Shakira pudiese mudarse a la ciudad de Miami con sus hijos Sasha y Milan. Pues recordemos que Shakira en su momento estuvo entonces solicitándole este permiso a Gerard Piqué precisamente para poder sacar a sus hijos de Barcelona y de toda esta polémica que los rodea actualmente. Sin embargo, Gerard Piqué por su parte estaba completamente negado a que la cantante colombiana pudiese alejar a sus hijos de él. Pero ahora aseguran que entonces el jugador del Barcelona estuvo entonces cambiando de opinión precisamente porque consiguió que la cantante colombiana le estuviese pagando al menos 5 boletos anuales en primera clase hacia los Estados Unidos para que él pudiese compartir con sus hijos. Pero como si esto fuese poco en la vida de Shakira, aparentemente no solamente los inconvenientes amorosos son los que mantienen su mente bastante preocupada. Pues recientemente también se estuvo confirmando que la cantante colombiana tendrá que ir a juicio con la justicia española, luego de que ellos la estuviesen señalando de una presunta evasión fiscal por una cifra de 14.5 millones de euros. Sin embargo, la artista pop de 45 años confía plenamente en su inocencia y se negó entonces a aceptar el acuerdo ofrecido por la Fiscalía de Barcelona. Aparentemente entonces la Fiscalía de Barcelona estuvo solicitando que la cantante colombiana cumpliera una pena de 8 años y dos meses de privativa de libertad. Pues recordemos que a la famosa barranquillera la están actualmente responsabilizando por 6 infracciones en contra de la hacienda pública española, justamente entre los años 2012 y 2014, simulando entonces que ella en ese momento no residía en España. Es por esa razón que entonces ahora el Ministerio Público se encargó de enviarle una carta a los juzgados en donde justamente se avala que tendrán que ir a juicio. De hecho, este polémico caso se remonta incluso hasta el año 2017 cuando se hizo una investigación llamada Papeles del Paraíso, investigación en donde revelaban entonces que precisamente Shakira sí residía en Barcelona junto a su entonces marido y sus hijos, pero que aparentemente ella se encontraba domiciliada en lo que se le conoce como un paraíso fiscal. Y aunque ya la artista estuvo saldando su deuda de los 14.5 millones de euros e incluso también los intereses, lo cierto del caso es que esto no la salva de tener que sentarse en los juzgados. Pero ella se encuentra perfectamente confiada de que va a lograr demostrar su supuesta inocencia. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.